Y voy contigo, Carlitos Pena, director de Terrechers, traes el corte de caja de la pandemia como todos los viernes. Te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Así es, el corte de los viernes, 294.715 personas según cifras oficiales han muerto. A ver, repite por favor, Carlitos, repite por favor, repite, repite porque se cortó, se croceó el audio, sí, por favor. Nuevamente te repito las cifras, mi querido Joaquín, 294.715 personas han muerto según cifras de la Secretaría de Salud por COVID. Si a esto le agregáramos todo el exceso de mortalidad estaríamos hablando de más de 440.000 personas. Pero las cifras oficiales, 294.000, casi cerca, muy cerca de las 300.000 personas. ¿Qué significa esto? Estamos en el número 4, liguar número 4, número de muertes totales en el mundo todavía, pero en el número 7, en muertes por millón, donde ahí, Perú, están muriendo casi 6.000 personas por cada millón de habitantes, sigue Bulgaria, Hungría, República Checa, Rumania, Brasil, y después México en séptimo lugar, donde mueren 2.750 personas o mexicanos por cada millón de habitantes. Esto en cuanto a las muertes. En cuanto a los contagios, Joaquín, una posible alerta que quiero comentarte. Llevábamos nueve semanas consecutivas con disminución en contagios. Nueve semanas consecutivas disminuyendo los contagios. Desde el septiembre, la segunda semana de septiembre, donde tuvimos 62.000 contagios, hasta la pasada, donde tuvimos 17.000 contagios. Lamentablemente, esta semana que la cortamos el día de ayer, se registraron 20.300, cerca de 20.300 contagios. Subió. Es la primera vez en nueve semanas que aumentan los contagios. Ojalá esto no sea el aviso o el principio de la famosa cuarta ola, donde en Europa, como hemos visto, ya se están preparando, cuidando, incluso tomando algunas medidas hasta un poco ya extremas por el tema de la cuarta ola, o en este caso el tema de Omicron. En muertes no vamos tan mal todavía. La semana corta con 818 muertes es, insisto, la cifra más baja desde julio del 2021. Tomando muertes por semana. Es la cifra más baja de este año. Desde julio del 2021 estamos subiendo en contagios, no a 100 muertes. Es una muy buena noticia. En lo que va del mes, noviembre registramos 5.800 muertes. 5.800 muertes en noviembre. Y en lo que va de diciembre llevamos 469. Y en las vacunas, como tú bien lo decías, Joaquín, se han aplicado 133 millones de dosis y han llegado 180 cifras cerradas, es decir, hay un poco cerca de 47 millones contabilizando las del día de ayer, dos millones de ayer, 47 millones de dosis listas, ya puestas en México, algunas en distribución, otras en bodega, pero listas para poderse aplicar. ¿Qué significan estas 47 millones? Que podrían estar vacunando con dos dosis al menos, al menos creo yo, a 22 millones de mexicanos cuando todavía nos faltan 14 por vacunar. Tenemos 77 millones de mexicanos vacunados al menos en una o dos dosis, pero todavía nos faltan 14 millones de mexicanos mayores de edad, porque insisto, la cifra del gobierno la contabiliza por mayores de edad, 14 millones de mexicanos sin dosis. Es decir, que con estas dosis que hay en México hoy, ya podríamos vacunar al 100% de los mayores de edad, y quizá un poco, o a 7 millones de jóvenes entre 15 y 18 años, Joaquín. Pero no se hace, yo insisto, porque yo creo que al gobierno se le agotó la capacidad, o se le topó, mejor dicho, se le topó la capacidad de vacunar. No lo entiendo por qué hay 45 más 2, que dices tú, 47 millones de vacunas almacenadas, y no se están aplicando. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Solo me lo explico por la incapacidad de poner más vacunas del gobierno, las limitaciones que tenga. Sí, puede ser la parte de distribución o logística, y otra quizá podría ser que hay algunas partes de mexicanos que no se quieren vacunar aún, o que no han tenido tiempo o no han tenido la disposición de vacunarse, que se me hace que creo que más bien es la primera parte de un poco de logística y distribución de las vacunas. Sí, porque yo no creo que haya 12 millones que no se quieran, 14 millones que no se quieran vacunar, y 12 millones que no se quieran poner la segunda aplicación. Sí, es cuando estamos viendo la frontera, que se están cruzando a la frontera para vacunar incluso a los menores de edad. Así es. Bien, Carlos, pues esto son los datos preocupantes, y como decía el doctor Moreno, él hablaba de la preocupación, como han dicho los expertos, ahora con el invierno, pues este dato que das tú de esta semana, que después de nueve hay un ligero incremento, no son buenas noticias. Para nada, esperemos que la siguiente semana disminuya, si crece nuevamente, entonces creo que vamos a tener que empezar a tomar medidas otra vez. Y lo veremos el viernes, Carly. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Gracias. Es Carlos Pena, director de TRC.